vamos a finalizar este carrusel integrar carrusel de bootstrap a wordpress es una tarea un poco más complicada pero vamos a ver como hacerlo en este video primero puedes ver que hemos creado aquí el slider, la variable en newwpquery y vamos a crear otra variable que se llame y nada más y esta variable nos va a servir como un contador vamos a ponerle igual a cero y este contador tiene que ir aumentando cada que corra el ciclo del while, así que antes del end while voy a poner aquí y más más, para que vaya incrementando uno por uno o sea que va a ser cero hace su recorrido y luego va a ser uno hace su recorrido y luego va a ser dos hasta que se cumplan los tres pods que ocupamos pero aquí estamos iniciando en cero así que lo máximo que va a ser va a ser un dos voy a crear aquí otro código aquí voy a poner cuenta igual a y slider slider tiene un método que se llama foundPost y este nos va a regresar el número de post que se haya traído porque nosotros le pusimos tres pero tal vez no hay ninguno y tal vez sea cero así que con esto podemos saber cuántos tenemos exactamente y esa parte va a ser importante para los indicadores porque los indicadores necesita ser el número exacto con el número de entradas que vaya a tener tu slider y voy a eliminar una de aquí esta por ejemplo y voy a crear un código de PHP y aquí vamos a poner for vamos a crear un for que diga número igual a uno número que sea menor que la cuenta número más más y no pongo i más más porque aquí estamos ya utilizando i entonces puede ser j también es algo muy común muchos utilizan i y luego j y abrimos nuestras llaves aquí y cerramos nuestras llaves del for aquí abajo esto es para hacer el recorrido y aquí en vez de que diga data slide 2 va a ir imprimiendo el número del recorrido vamos a ponerle aquí echo j y vemos que dejamos el cero fuera este va a empezar a contar desde el uno porque el cero necesita ser activo así que por eso lo he hecho de esta forma vamos a dar aquí abajo y vemos que también tenemos que tener una que diga active aquí voy a poner un código de PHP PHP echo y cuando i sea igual a cero agrega la clase active y cuando no no agregues nada y por último tenemos nuestros controles los controles nada más se van a ver en caso de que haya algún post vamos a poner if slider found post y aquí abajo vamos a poner un PHP en if así que guardamos cambios y recargamos y vemos que ahora nuestro slider funciona correctamente ya se traen las entradas de aquí las imágenes las imágenes destacadas e incluso los bullets que tenemos aquí abajo funcionan correctamente es algo de código sí pero ya es dinámico ya se comunica todo esto de una base de datos y ya con este código ya sabes cómo integrar carrusel dentro de tu plantilla de WordPress así que vamos a continuar trabajando en el siguiente video vamos a comenzar con esta sección de conectado a tus redes soporte en línea y iOS y Android ¡Gracias por ver el video!